Con la finalidad de apoyar a centenares de mujeres de Murazán, el Centro para el Desarrollo Productivo de las Mujeres y la Aljaldía Municipal de esta localidad, graduaron a más de 60 alumnas de diferentes cursos vocacionales. Sí, así es. En esta ocasión son 60 mujeres en los diferentes cursos como es Cometología, Corte y Confección, Panadería y Cocina e Informática, en el cual les agradecemos a todas ellas por estar atentas a estos cursos que se imparten en nombre de la Alcaldía Municipal y de nuestro alcalde, don Carlito Gómez y su consejo, siempre apoyando a las familias para que muchas de ellas les sirve para generar más ingresos para su familia. Según Milagro Argueta, representante del Centro de Desarrollo Productivo, las mujeres graduadas están preparadas para aplicar lo aprendido en la vida laboral. Esto que sí, esa es la idea, que todo lo que hayan aprendido aquí en los talleres les sea de mucha utilidad en sus vidas personales y que no se queden solo con esto, sino que traten la manera de seguirse superando en la vida. Este es un convenio que tenemos con el ISDEMU y la Alcaldía Municipal de San Francisco Botero para formación de mujeres en los diferentes ámbitos que ya les mencioné anteriormente. Las graduadas por su parte expresaron que gracias a estos cursos tendrán mayor oportunidad de generar ingresos. Mucho, porque hoy en día si no sabemos nada de informática, como que estamos perdidos. Pues si Dios nos da fortaleza, pues vamos a seguir adelante y esto no se queda aquí, hay que continuar, porque es una lucha más que uno hace. Sí, sí, porque nos ayuda como mujeres a desempeñarnos solas y a sabernos valorar. Fueron cuatro cursos que se clasuraron, panadería, cocina, informática y corte y confección, los cuales se continuarán impulsando el próximo año. Fidel Hernández, Sol TV, El Sol de Morazán.